Marketing Online Episodio 2712 Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos un día más, una semana más, un lunes más, último del mes de octubre, de hecho, a Marketing Online. El programa, el podcast, en el que hablamos del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, bueno, lo de siempre. Llevo ya 10 años aquí dándoos la paliza con el marketing, o sea que ya sabéis de qué va. Hoy, episodio 2712, del lunes 28 de octubre de 2024, programa que vamos a dedicar a todos aquellos que tenéis la casa decorada con cosas de Halloween. Porque me consta que algunos de vosotros tenéis ahí telarañas puestas, o murciélagos, o vampiros, o fantasmas colgados ahí por las paredes, en los cristales, etc. O sea que, desde aquí, un abrazo a todos los que han incorporado con el tema de la globalización esta tradición de Estados Unidos. Incluso, ¿por qué no? Igual estáis vaciando calabazas, para hacer las típicas calabazas ahí con los ojos, y la boca, y la vela dentro. Bueno, en casa, de hecho, yo me incluyo, porque en casa hace dos semanas que estamos con todo este decorado. En fin, señores, señoras, hoy un programa interesantísimo, porque vamos a hablar de una herramienta, espero que va a ser un episodio cortito. Al menos quiero mantenerlo por debajo de los 15 minutos, a ver si lo logro. Porque vamos a ver una herramienta muy específica, pero quiero explicar cómo usarla bien. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web, y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Cada semana un nuevo curso, cada día dos nuevas clases. Esta semana estamos con el curso de Ciber, que es esta plataforma que te permite anunciarte como freelance, como autónomo, o incluso hay empresas, para hacer trabajos puntuales. O sea, tú te ofreces, hey, yo sé hacer esto, yo sé editar vídeos para Instagram, yo sé hacer copy. Bueno, te anuncias ahí y te llegan encargos. O sea que, echarle un vistazo que está estupendo, boluda.com, el Netflix de los emprendedores. Y ahora sí, sin más dilación, nos vamos a hablar de Gemini Gems. Gemini, o Gemini, como lo queráis llamar, es la versión de Google de Chagepet. O sea, recordemos, Chagepet es OpenAI. Luego tenemos Grog, que es de X, lo que antes era Twitter, X, X Twitter, por decirlo así, complejo. Luego tenemos de Antropic, tenemos a Cloud, Cloude. Y Gemini es la versión de Google de Inteligencia Artificial. Bien, pues os acordáis que Chagepet tiene lo que se llaman los GPTs personalizados, que es que tú creas dentro de Chagepet un sub-Chagepet especializado para hacer ciertas cosas. Por ejemplo, tú dices, oh, yo quiero un coach de la vida, que sea una especie de monje budista muy sabio que me guíe por estos mundos. Bueno, pues esto ahora también lo podemos hacer con Gemini, concretamente con las Gems de Gemini. Da más juego que Chagepet. Chagepet es que lo veo como nombre muy largo. En cambio, Gemini, Gemini, The Gemini Gems. Parece el título de una película. Bueno, en todo caso son GPTs personalizados. Hay varios que vienen por defecto. Por ejemplo, tenemos el Brainstormer, que sirve para hacer brainstormings, como su nombre indica, o sea, lluvias de ideas. Está especializado para que tú le digas, venga, vamos a hacer lluvias de ideas, por ejemplo, sobre nuevos negocios. Entonces ya se mete en ese papel. Hay otro de guía de estudios. Hay otro de copilot, o sea, podríamos decir que es compañero para escribir código. Te haya pensado para picar código. Hay uno que se llama Learning Coach, que sería como un tutor de estudios. Hay otro que es para, se llama Writing Editor, y es un editor o un ayudante, podríamos decir, para redactar, para escribir. Entonces, estos cinco que vienen se pueden copiar y modificar. O sea, están ya hechos, son como unas plantillas, para entendernos. Entonces, las podemos usar o podemos modificarlas. Entonces, le damos al menú que aparece de los tres botones y le dices copiar. Entonces, ves cómo está hecho, ves las tripas de este gem, de Gemini, y podemos modificar sus instrucciones. O podemos crear uno desde cero. Entonces, nos vamos a Gemini, o Gemini, para entendernos, .google.com. Y en la columna de la izquierda, en la parte inferior, tenemos estos cinco y la opción de añadir uno. También podemos ir a gemini.google.com barra gems barra create. Pero bueno, simplemente hacéis clic y ya está. Entonces, os aparecerá una interfaz muy simple. A mano izquierda ponéis el nombre de esta gem. Por ejemplo, decís Señor Daffo. Vamos a inventarnos uno, que va a ser un bot especializado, o un chatbot, o en este caso una gem, especializada en ayudarnos a crear nuestro Daffo. Pues lo ponemos Señor Daffo. No, hombre. Vale. Luego, instrucciones. Aquí, el tema de las instrucciones, ahora entraré en detalle, pero básicamente le explicáis qué es lo que debería hacer y cómo debería comportarse cuando se hable con este bot. Tú podrías decirle, pues, este bot va a ser especial. Solamente va, no sé, pues va a responder solo con emojis, con emoticonos. Ya está. Esto puede ser las instrucciones. Entonces, tú le hablas y le dices, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Igual te responde, yo sé, una carita sonriente. Esto se puede hacer. Es una tontería, pero para que entendáis que estas instrucciones prevalecen frente a las respuestas clásicas de Gemini. Bueno, lo dicho. Elegís un nombre, le colocáis las instrucciones, y a mano derecha tenéis un ejemplo de chat para probar qué tal están saliendo las respuestas, según las instrucciones que acabáis de decirle. Entonces, si, por ejemplo, hemos dicho, solamente puedes responder, te vas a llamar, no sé, Emoji Bot o Emoji Gem, ¿eh? Gemoji. Gemoji. Ahí está. Oh, oh, genio del marketing. Gemoji. Y solamente vas a poder responder con emojis. Y entonces, a mano derecha le preguntas algo. Hey, ¿qué tal? Sin salir de la pantalla de instrucciones. ¿Veis que efectivamente contesta como queréis? Le dais al botoncito de guardar y ya está. Que dices, no, espera, tengo que mejorar esto porque la respuesta no es exactamente... Pues lo vais perfilando, lo vais modificando a mano izquierda, donde las instrucciones, y vais probando a mano derecha con preguntas y respuestas. Ya está. Chateando con esta Gem. Y ya está. Cuando os gustan las respuestas que os está dando, que dices, vale, ya funciona, le dais a guardar y listo. Ya lo podéis usar. Os quedará a mano izquierda, donde antes aparecían esas cinco plantillas de Brainstorming, Sia de Estudios, Ayudante para Escribir, etcétera. Pues ahora tendréis el nuevo. Tendréis el señor Dafo o el Gemoji. Lo podéis pinear. Si dices, este lo quiero arriba, pues le ponéis esa chincheta típica para que quede fijo arriba. O lo podéis borrar. Ya está. De momento no se puede compartir. Como en el caso de HechaGPT, que los GPTs personalizados es una versión inferior, ya os lo digo. O sea, esto es una primera versión que, de hecho, esta primera versión es inferior incluso que los primeros GPTs. Porque, por ejemplo, no tenemos la opción de añadir tu propia información. Tampoco podemos, como digo, compartir. Es decir, hey, he creado esta Gem. Quiero que otras personas lo utilicen. Si dentro de nuestra empresa, si tenemos Google Workspace, es decir, la opción de Google de pago, de la suite de Google, o fimática de Google, pero si no, pues ya está. Es para nosotros y poca cosa más. Es como un GPT con instrucciones. No hay más. Vale, entonces, ahora un consejo que os voy a dar en cuanto al tema de, precisamente, las instrucciones. Si vais a cualquiera de estos que están ya generados y le dais al botoncito de duplicar, vais a ver cómo se crea automáticamente una nueva Gem, pero con las instrucciones que vienen en esos. Entonces, si miráis eso y miráis también las buenas prácticas que te da Google en cuanto a crear Gems de Gemini, veremos que hay una estructura recomendada, que efectivamente funciona muy bien, y con ChatGPT también, para las instrucciones de vuestra Gem, o en el caso de ChatGPT, para los GPTs personalizados. Y es una estructura de cuatro elementos. El primero es la persona. O sea, en las instrucciones, en esa caja de instrucciones, cuatro puntos o cuatro apartados que deberíais tener siempre, si queréis que funcione de forma óptima. El primero, como digo, es la persona. Es decir, el rol que debe tomar ese ChatBot. Por ejemplo, consultor. Eres un consultor. Eres un amigo, un consejero, un profesor. Es decir, tienes que explicarle cómo quién tiene que comportarse. Vamos a llamarle el rol, la persona, el quién. Primer punto. Segundo punto. La tarea. O sea, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que responda preguntas? ¿Quieres que dé consejos? ¿Quieres que pique código? ¿Quieres que, como decíamos ahora, te ayude a hacer lluvias de ideas, brainstormings? O sea, primero, eres tal. Tu tarea es hacer tal cosa. Estos dos puntos básicos, clave. Tercer punto. Recordemos que hay cuatro. Contexto. Ubícale. Pensemos que nosotros, en muchas ocasiones, y esto lo veo cuando se hacen jefetes personalizados, pero también en proms, que nosotros sabemos cosas acerca de la pregunta que le estamos haciendo, pero no se lo decimos. Y suponemos que ya entiende el contexto. Entonces, claro, es cuando las respuestas no acaban de funcionar. ¿Por qué? Porque hemos obviado cosas, que nosotros damos ya, por supuesto, que el modelo de inteligencia artificial de Marras conoce, cuando en realidad igual no tiene ni idea de qué le estás hablando. Entonces, ¿a qué me refiero con contexto? Pues, por ejemplo, esto es para gente que quiere emprender, para gente que tiene nivel avanzado de inglés, para novatos que están empezando a aprender alemán, o para esto, para lo otro, o para gente que quiere montar su negocio. O sea, ponle en contexto. Explícale cuál es el objetivo de todo esto. Porque si no, os va a hablar de forma más generalista. No, no, no. Contexto. Ahora pondremos un ejemplo. Y el último, acordémonos, ¿eh? Persona o rol. El quién. Tarea. El qué. Contexto. Para ubicarlo. Y finalmente, formato. ¿Cómo quieres que sean las respuestas? ¿Quieres respuestas cortas? ¿Quieres respuestas solamente con emojis? ¿Quieres respuestas largas y exhaustivas? ¿Quieres respuestas citando las fuentes? ¿Quieres un listado? No, no, no. Yo quiero que simplemente, cada vez que te haga una pregunta, me respondas con un listado de puntos clave. Por ejemplo, la revolución industrial. No me expliques ahí con prosa, párrafos, no, no. Puntos clave. O timeline. Podría ser un timeline. Es decir, ¡hey! Vas a ser una gem que nos va a contar cosas de historia. Vas a ser un profe, que sería la persona. Tu tarea es responder preguntas que te vamos a hacer de historia. El contexto es, pues, por ejemplo, para estudiantes de bachillerato, ¿eh? Por decir algo. Y el formato va a ser un timeline. Simplemente quiero que me pongas año y hecho destacable en ese momento. Entonces, si ahora te pregunto, revolución industrial. Y en lugar de meternos una parrafada, nos va a contestar con un timeline de año tal, pasó esto. Año cual, pasó esto otro. Y ya está. Fácil, simple y rápido. Esto sería un ejemplo. Pues, en el caso del formato, como digo, pues, queremos un esquema, queremos que sea en prosa, queremos que sea un poema, ¿eh? Lo que queráis. Incluso aquí, vale la pena ponerle algún ejemplo. Y esto siempre, siempre va bien cuando entrenamos a un modelo de inteligencia artificial o usamos un prompt avanzado. Darle ejemplos. La Revolución Francesa. Pues, 14 de julio de 1789. Toma de la Bastilla. Luego, ¿cuándo fue? Poco después. Agosto. No recuerdo el día. Asamblea Nacional. Luego, Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Y lo de igualdad, libertad y fraternidad. Todo esto. Y cada cosa con su año. Entonces, con este ejemplo, es capaz de replicarlo de forma mucho más acertada. Porque si no, igual tenemos algo en mente, pero no acaba de hacerlo. Bueno, pues ponemos un ejemplo. Mira, como esto. Quiero que respondas así. ¿Ves? Si te pregunto esto, por ejemplo, una respuesta interesante sería esta. O el caso de los emojis. Si te pregunto buenos días, tú respondes y pones ahí una carita de emoji. Y ya está. Vamos a poner un último ejemplo. El Gem Daffo. Daffo Gem. Que va a ser un bot especializado en hacer Daffo para personas. Para emprendedores. Entonces, persona. Nombre. Cuando lo creemos. Nombre. Pues va a ser señor Daffo. Mister Daffo. Lo que sea. Persona. Consultor. Para empresas de marketing. De lo que haga falta. Tarea. Crear el Daffo de la persona que está hablando contigo. Crear un Daffo. Contexto. Pues esto es para gente que no tiene negocio y quiere emprender. Y tiene ya la idea, pero no sabe por dónde empezar. O no. Es para gente que ya tiene un negocio y quiere mejorarlo. Para luego hacer un CAME, por ejemplo. ¿No? Bueno, pues este sería el contexto. Y finalmente, el formato. En este caso, está clarísimo. Debe ser el formato clásico, típico de CAME. Con cuatro apartados de debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades. Le dices el orden. Le dices, por ejemplo, que cada uno de estos apartados debe ser un encabezado. Y luego, en forma de lista de puntos, de una bullet point, de una lista de puntos, debe haber varios puntos, etc. Incluso, le podríamos decir, primero, que la persona nos cuente un poco acerca del negocio. Hazle estas preguntas. Esto se lo podemos decir. Cuando llegue alguien, le preguntas todo esto. Si no te lo ha dicho, le dices, antes que nada, necesito saber esto. O sea, idea de negocio. Contexto de dónde estás. O sea, hazle estas preguntas si no tienes la información. Y cuando tengas ya esta información, entonces ya le presentas un Daffo de esta forma. Esto que estoy diciendo no es solamente para las Gems de Gemini. Es también para HGPT o para los GPs personalizados o cualquier otro modelo de inteligencia artificial. Siempre acordar sus persona, tarea, contexto y formato. Es decir, pues ya está. Espero que haya sido de utilidad. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y Spotify. Gracias por estar ahí al otro lado. Y gracias especialmente por suscribiros a los cursos en boluda.com y hacer todo esto sostenible. Porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, señoras, nos escuchamos mañana martes con más Marketing Online. Como siempre, a las 7 y 7. Hasta entonces, muy buenos lunes y mejor semana.